Alihan se entera del fraude de Yildiz. En la invitación, justo cuando Sem anuncia su relación con Zeynep a todos, Sera anuncia que Alihan y Zeynep se estaban besando. Alihan y Zeynep están conmocionados y tímidos. Sem está confundido, curioso y enojado. Zeynep sale del salón avergonzado. Ambos los hombres salen tras ella, pero no pueden alcanzarla ni a ella ni al teléfono de la niña mientras Yildiz está preocupada por su hermano mientras se divierte en esta rara situación. Alihan es extremadamente insensible mientras Yildiz tiene que ir a buscar a su hermano con Kemal. Yildiz encuentra a su hermana ausente en la playa y la lleva a casa. Alihan le da un consejo y una advertencia. Sera y Ender toman medidas para llenar su caso. Sera, él llama a Zeynep. Ender le aconseja que hable con Zeynep. Zeynep y Zeynep hablan. Sem primero habla con Alihan y luego con Zeynep. Alihan aconseja a Alihan. Ender y Zeynep van a la empresa y le piden trabajo a Alihan, pero él no se lo da. Ender le pide a Kemal que informe sobre todo el programa de Alihan. Él le dice dónde y cuándo cenará con Yildiz esa noche. Por otro lado, Ender organiza una cena de negocios para Zera con el primer ignorante con el que trabajan. Envía al hombre y a su hija al lugar donde comerán Yildiz y Alit. Alit se enoja mucho cuando los ve. Cuando Ender va a la empresa y le dice a Alit que necesitan comer porque necesitan trabajo, el hombre tiene que darle trabajo. Stark conoce a Daphne, a quien llama a mi amiga. Le pregunta si tiene algo que ver con Alit en el pasado. La mujer no niega ni dice que no. Yildiz está confundida, pero no la suelta. Ender le cuenta a Yildiz, a quien ve en la peluquería, sobre Daphne. Cuando Kemal va a ver el estado de Zeynep, Yildiz lo atrapa por teléfono y Alihan en la puerta. Sem, por otro lado, desafía al hombre diciendo que hablará con Alihan y peleará. Emir vuelve a Estambul. Le pide a Zeynep que encuentre trabajo. Ira llega a la empresa. Luego, cuando Emir llega a la empresa, habla con Kaner Alihan y le da trabajo. Kaner y Emir se llevan muy bien. Alihan constantemente intenta hablar con Zeynep, pero la chica siempre lo rechaza. Daphne intenta hablar con Alit diciéndole que tienen fotos de los dos. Para no ser visto afuera, invita al hombre a su casa. Yildiz sospecha de la situación. Llama a Kemal y descubre dónde está y va allí. Cuando las dos mujeres pelean, Daphne cuenta la historia de la tienda de que Yildiz es una ladrona. Zeynep y Alihan estaban en una situación difícil. Yildiz se quedó atónita al ver al hombre que había dejado frente a su salón de bodas años atrás, pero no pudo emitir ningún sonido. Un movimiento que hizo para que despidieran a Kemal causó aún más conflictos con Alit. Mientras tanto, Ender se ha vuelto muy popular entre Alit y ha comenzado a poner celoso a su ex marido. En poco tiempo, los juegos de Ender dieron sus frutos y él y Alit pasaron una noche juntos. Yildiz piensa que su pobre esposo trabaja duro. Alit, por otro lado, se está alejando cada vez más de su joven esposa. Mientras tanto, Yildiz se siente extremadamente incómoda al estar cara a cara con Kemal en cualquier momento. Vive con el temor de que la verdad siempre salga a la luz. Mientras tanto, Zeynep pronto se dio cuenta de que la decisión que tomó de intentar tener una relación con Sem estaba equivocada. Porque ama a Alihan, ama a Sem como amigo, como persona. Alihan también está seguro de que ella lo ama, él está tratando de hacer que Zeynep no cometa este error. Mientras tanto, es difícil para ellos reunirse con Sem porque Zeynep se queda en casa de Yildiz debido a un problema en casa, por lo que la excusa está lista. Se apreció el departamento textil que Ender estableció dentro de la empresa de Alihan. En la noche de la invitación, Alihan encontró a Zeynep sola en el baño de mujeres y trató de hablar con ella. Él dijo, pensaste que eras mi novia y te enojaste conmigo, así que fuiste y le dijiste que sí a Sem, admítelo. Zeynep dijo, lo siento mucho, lamento que te sigo amando. Y Alihan lo besó. En ese momento, Zeynep los vio. En el interior, hubo una gran sorpresa cuando anunció que él y Sem Zeynep eran amantes. Zeynep dijo, tu novia estaba besando a Alihan en el baño hace cinco minutos. Todos estaban asombrados. Sem miró primero a Zeynep, luego a Alihan, con ojos interrogantes. Decepcionada, Zeynep tomó una nueva decisión. Zeynep no podía olvidar la última decepción que vivió por culpa de Alihan. Zeynep, quien llegó al lugar donde iban a encontrarse con Alihan al final del último episodio, esperó, esperó y regresó con gran decepción cuando no había nadie viniendo. Zeynep estaba muy enojada. Alihan quería explicarse. Zeynep no quería escuchar. Porque estaba tan fragmentado hasta ahora. Sin embargo, Alihan tenía una razón muy válida. No pudo venir a la reunión porque estaba ayudando a su sobrina Lila. Alihan no podía decirle esto a Zeynep porque Lila quería que no se lo contara a nadie. La niña también pensó que Alihan tuvo miedo en el último momento y no vino por ella. Mientras tanto, Zeynep habló con Zeynep y habló sobre sus sentimientos por ella. Zeynep dijo que alguien la molestó mucho y que no estaba lista para una nueva relación. Pero Yildiz comenzó a luchar por esta relación, presionó a Zeynep y animó a Zeynep, por otro lado, dijo que eran amantes al lado de Alihan. Por otro lado, Ender armó su plan, confiado en que separaría a Yildiz y a Alihan, gracias al hombre que llamó a su puerta diciendo que Yildiz era su ex marido. El niño primero comenzó como conductor. Luego hizo despedir al chofer de su hijo Erim. El hombre tendió una trampa y fue despedido de su trabajo. Yildiz, por otro lado, se metió en problemas por el cambio de dinero a través de la tienda. Alihan le advirtió que estaba gastando demasiado. También le pidió ayuda a Defne y pagó su deuda. Sin saber que ella lo metería en serios problemas, Yildiz se sintió agradecida con la mujer. Defne siempre engaña a Yildiz, enemigo de aspecto amistoso. Zeynep, que escuchó que Alihan y Ira, que se conocieron por casualidad en el club nocturno, eran amantes. Fue a ver a Zem y le dijo que había aceptado su oferta y que quería probarlo. Por otro lado, Yildiz se sorprendió cuando conoció a su ex marido Kemal en casa. Aunque Zeynep quiere mantenerse alejada de Alihan, Alihan no se lo permite. Hablará con Zeynep y le pedirá otra oportunidad. Se las arregla para sorprender a Zeynep nuevamente al hacer esto con su estilo único como siempre. Si bien la relación entre Alit y Yildiz es perfecta, Yildiz se involucra en un nuevo escándalo y vuelve a haber tensión en la casa. Mientras Ender comienza a creer que no puede separar a Yildiz y Alit, y cae en la desesperación. Toda su opinión cambia con el inesperado invitado que llega a su casa. La suerte está del lado de Ender esta vez. Si bien se sorprende de que Zeynep Alihan haya comprado el lugar donde trabaja en el nuevo episodio de la serie, se promete a sí misma no volver a estar junto a él. Después de eso, nunca estará cerca de Alihan. Esta decisión que tomó se anula con la llegada de su amigo cercano Emir de Bursa. Yildiz está muy contenta con la sorpresa de Alihan.